Bueno, el último fin de semana, Guillermo Francos decía lo siguiente. Bueno, muy bien. Francos decía que va a haber que acostumbrarse para el verano a cortes programados de energía, de electricidad. Eduardo Rodríguez Chirilo es el secretario de Energía de la Nación. Eduardo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto escucharte nuevamente. Un gusto muy grande. A tu equipo y a tu audiencia. Acá estoy a disposición. Querido Eduardo, a ver, el jefe de gabinete dijo que va a haber cortes programados. ¿Es así? Mira, no es tan así. Quizás estamos acostumbrados al término de cortes programados. Uno para programar cortes tiene que tener una inmediatez muy cercana a un momento que estamos hablando de diciembre, enero, febrero y marzo. Ahora bien, también se puede usar el término de cortes programados. Fíjate que el jefe de gabinete dice con acuerdos con industrias, ¿no? Entonces, sí es parte del plan que me gustaría transmitirte brevemente, que estamos elaborando desde hace un tiempo, donde se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red. Suponte una empresa, una empresa industrial o una empresa grande, que uno desde ahora le avisa que se puede ordenar de manera que en diciembre, febrero, no produce tanto, baja la carga y se ordena de otra manera. Y por tanto, ofrece decir, bueno, yo no voy a contratar tanta potencia que necesita el sistema y va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero voluntariamente. Yo quiero descartar todo tipo, porque he leído estos días, no va a haber cortes programados, volvemos a los cortes rotatorios del 88, yo lo viví cuando era chico y... Claro, década del 80, Alfonsín. Por eso, del 88, me acuerdo cuando se cambiaba la carne de una casa a la otra. Pero sí. Bueno, pero nada de eso, nada de eso, nada, 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 nada de eso, ni se está pensando, ni creemos que se va a ocurrir en absoluto. No, ¿sabes por qué, Eduardo? Porque, a ver, la gente está sufriendo un enorme tarifazo, si además le van a cortar la luz... Sí, no, 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 no. Es insoportable. Por eso, no, no, por eso. En lo que es cortes programados, además, se trata de industrias. En ningún momento se está hablando de residenciales, pero quiero destacar el carácter voluntario, porque cuando estamos acostumbrados a que cuando decimos cortes programados, es la imposición de la autoridad que dice de 8 a 12 no se te corta la luz. Exactamente. Esto es otra cosa, otra cosa diferente. Ahora, Mondino en su momento había dicho, vayan comprando un generador para el verano, ¿no? ¿Eh? La señora Mondino, la canciller, dijo en un momento, vayan comprando un generador para el verano. Bueno, yo quería aclararte también otra cosita de Lula Caut, pero no sé si tengo que responder. No sé si tengo que responder a cada ministro que dijo cada cosa, pero... Ok. Digamos, este verano, cuando, si vos recordás casi al comienzo que yo asumí, yo dije, señores, asumimos un sistema al borde del colapso. Sí, señor. Y era un colapso de funcionamiento y recaudatorio. A través de la recomposición de tarifas, del sinceramiento, porque la gente no conocía el valor real que tenían las tarifas, se consiguió una recomposición, pero quiero ser bien claro, esa recomposición permitió cubrir el costo del suministro, no hacer enormes inversiones que tampoco tienen un rendimiento de la noche para la mañana, ¿no? Es decir, lo que están percibiendo las tarifas de la distribución de los transportistas, hoy están haciendo los mantenimientos que deberían haber hecho durante dos décadas o que lo fueron haciendo años y años. O sea, se están haciendo obras de transporte y distribución. Se está destinando hoy, la tarifa cubre tu costo, tu costo de mantener la red y tiene un poco para extender la red. Ahora, cuando vos querés instalar nueva capacidad, que es parte del problema que tenemos, el problema se divide en dos, aunque el programa es completo de toda la cadena, es que la generación no ha crecido, como lo escuchaste vos, lo pusiste al jefe de gabinete, en este año no ha crecido, no hay señales de inversión, entonces nos tenemos que arreglar con lo que hay. Ocurre que este año se retira Tucha por unas cuestiones de seguridad. Brasil tiene un problema que siempre dependemos de factores climatológicos, en este caso la hidraulicidad. Efectivamente, la hidraulicidad está muy baja, pero Dios mediante las indicaciones, dicen que para comienzos de diciembre, y estamos hablando constantemente con la Secretaría de Energía, yo viajo a la tarde para Brasil para tener la tranquilidad que vamos a contar con esa energía. Perdón, eso es importante, ¿van a importar energía de Brasil y Paraguay? Sí, sí, estamos haciendo las gestiones para poder contar con la energía que habitualmente Brasil nos brinda, son 2.300 megas, para que te des una idea, hoy que nosotros no tenemos tanto consumo, y sin embargo ellos tienen este problema, nosotros le estamos exportando. Ah, ok. Electricidad en 1.500 megas. O sea, Brasil hoy, el comunista Lula nos compra energía a nosotros. Efectivamente. Y nosotros le vamos a comprar al comunista Lula. Bueno, eso ocurre desde el 2001, digamos, más o menos. Sí, claro, claro, claro. Pero yo por no dar connotaciones políticas... No, obviamente, lo dije en chiste. Y con Paraguay, y con Paraguay, Yacireta, nosotros siempre tomamos un poquito más del 50 que nos corresponde. Paraguay en mayo empezó a tomar su 50%, estamos haciendo las negociaciones para poder volver a tomar un poco más, y por tanto, contar con la generación necesaria. Ahora bien, el informe que salió de Camesa, que salió en junio más o menos, si no recuerdo, que decía, miren que este año va a haber un pico, el pico del año pasado fue de 29.700 o 29.000 y monedas megavatios, un día récord. Ahora se estima en 30.700, entonces si se te va a tucha, si hay que tener, digamos, Brasil... ¿De dónde sacás la energía? Claro, entonces, ¿de dónde la sacás la energía? Entonces, estamos haciendo un programa, como parte del programa... ¿De emergencia de verano? ¿Así se llama? Claro, se llama... En emergencia energética estamos, no te olvides. Ok, ok. Estamos haciendo un plan de contingencia para recuperar un montón de plantas que puedan recibir una remuneración y aumentar su disponibilidad. Plantas locales, plantas que están en el país, pero que como reciben una mala remuneración, no tienen la... cuando la llamás para que empiecen a generar, te dice... A ese precio no te vendo. O sí, o... es como tener todos los coches abajo que están disponibles, pero justo que vas a convocar el coche y te dice... Ah, no, se me pinchó la rueda, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, mirá, te doy para que pides, para que cambies el neumático y estés disponible. Entonces, va a haber una remuneración en verano, en invierno y el próximo verano, para que adhieran esas plantas y recuperar la cantidad que se nos está escurriendo por las manos por el tema de Atucha, porque Atucha lleva 30 meses la parada, no es una parada de un mes, etc. Eso en materia de generación. Después, en materia de transporte, estamos poniendo transformadores en lugares críticos que tiene el sistema, porque está muy vulnerable. Y cuando hablo vulnerable no digo que mañana se va a... porque escuché que blackout, que no sé qué, son todos términos tremendistas que agradecería a todo el mundo que tenga mucho cuidado, porque no aporta nada. Van a ver en la resolución cómo segmento por segmento se toman las medidas y en transporte se van a poner unos transformadores para reforzar y automatismo para que si alguna línea se sale, entonces se puedan abrir, digamos, los interruptores y por tanto continúa el sistema como está. Eduardo, Guillermo Labordo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Guillermo? Un gusto. ¿Para octubre está previsto suba de tarifas? No lo tengo previsto, como vos sabés, primero nunca sería un incremento sustantivo los últimos meses o el último mes se aumentó un poquito arriba de la inflación, pero no, de haberlo no sería más allá de eso. Ok, ok. No sería más allá de eso, no hay un ajuste de tarifas. Lo que sí quiero que tengan muy presente me parece importante porque cuando nosotros sacamos una tarifa que dura un año, que tenía una actualización mensual, etc., que después hubo meses que se aplicó, meses que no se aplicó y ahora se está haciendo como un sendero para recuperar esa situación. Pero al mismo tiempo que dictamos esa tarifa que vence el 31 de diciembre, se dictó algo que es muy, muy importante para el sector, que es la revisión quinquenal tarifaria de tarifas. Porque es muy importante, porque es lo que le permite tener previsibilidad a las distribuidoras a cuál va a ser su tarifa y por tanto contratar con los generadores con nueva capacidad que venga, nueva capacidad que va a ser más eficiente que la que tenemos y con eso bajar el costo de generación que tenemos. Ok. Eduardo, le agradecemos muchísimo y entonces, a ver, como mensaje final, podemos decir que... A ver... Mira, quería decirte una cosa. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, claro. Que yo estoy muy contento. Bueno, me han criticado por una licitación que a última hora el gobierno anterior lanzó, que no era procedente, era en dólares, duraba 15 años. Estamos haciendo un programa nosotros que se anticipa. Yo traté de buscar en los diarios, en los diarios, desde septiembre del 20 hasta ahora, un poquito antes, estar hablando de cómo va a venir el invierno, el verano, y cómo nos estamos preparando, habla de previsión. Y si hay cosas que no se pueden resolver, es porque en nueve meses no se resuelven cosas de dos décadas. Este es el mensaje que quiero dar. Ok. Pero que estamos trabajando duramente, en silencio duramente, la semana que viene saldrá la resolución. Ok. Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, otro para ti y un saludo para todos. Gracias, Eduardo Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía.